Super, muchísimas gracias, muchísimas gracias Mariana y muchas gracias a todos los que se están conectando y muchísimas gracias por su asistencia, por su interés. Para nosotros es siempre muy, muy importante el que todos nuestros papás participen. La participación de los padres es para nosotros algo clave, ya que es solamente en la combinación entre padres de familia, sociedad e instituciones educativas, como lo somos nosotros en Berlitz, que podemos realmente darles a nuestros niños habilidades que realmente les ayuden a convertirse no solo en mejores ciudadanos, sino en gente de bien, gente exitosa. Y todos, todos en Berlitz y todos los que trabajamos en la educación, esa es nuestra gran misión, ayudarles y ser socios en la formación de sus pequeños. Así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Quisiera iniciar justamente, conocerlos un poco a todos los que están aquí en su pantalla. En este momento les estoy lanzando una pequeña encuesta para que me ayuden a contestarla y poder conocer un poquito de quienes nos acompañan hoy, de sus hijos, de sus hábitos en el mundo digital. Con esto para empezar a poner el tono en el tema, ya que hoy vamos a hablar no solo de la educación, sino también de los hábitos de estudio, hábitos digitales, acceso a dispositivos digitales y cómo podemos potencializar este tipo de herramientas. Y de todo lo que rodea a nuestros pequeños en relación al mundo digital. Así que muchísimas gracias a los que ya están votando. Les vamos a dar un minutito más. Mientras tanto, simplemente quiero compartirles un poco de la agenda que tendremos el día de hoy. Iniciando con el marco de referencia con el que utilizamos para poder compartir toda esta información con ustedes. Posteriormente estaremos hablando de, en general, no solamente de la programación, sino de las habilidades del futuro que muchas instituciones alrededor del mundo han determinado y han, por medio de investigación, nos, nos indican a todos, a todos nosotros, educadores, padres y sociedad, que son las habilidades del futuro. Para poder continuar después con recomendaciones directas que quisiéramos hacerles a ustedes en relación a todos estos temas. Y para cerrar con una presentación acerca del idioma del futuro y las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias a los que, a los que ya están votando. Vamos a dar 10 segunditos más para alcanzar a la, el, ya tenemos más del 80 por ciento de los votos registrados. Y los cerramos en 5. Súper, 2, listo. Muchísimas gracias a todos los que votaron. Les quiero mostrar un poquito de los resultados, ¿no? La primer pregunta, enfocada hacia las edades. Súper, súper, súper interesante ver que la mayoría de los que están aquí presentes, de 8 a 11 años, sus pequeños. Qué bueno que hay papás que estén aquí presentes con hijos de 0 a 3 y 4 a 7. Para, para ustedes, papás de estos pequeños, los más, más pequeñitos de la casa. Esta plática va a ser todavía más, con un contraste incluso más fuerte. Sin embargo, el efecto que tiene sobre nuestros niños y jóvenes, lo que vamos a platicar hoy, es un efecto inmediato. Después de ahí hablamos de a qué, qué dispositivo tiene acceso a sus hijos. Tenemos celulares, laptops, muchas computadoras y laptops. Muy bien. Muchas gracias. A qué tipo de aplicaciones tienen acceso? Domina muchísimo. Sí, wow. Domina muchísimo YouTube, Netflix. Súper, súper, súper. Aquí está. Y aquí empezamos ya con las preguntas de alto rendimiento. ¿Qué tipo de acceso a contenido tienen sus hijos? Tenemos aquí algunos de acceso limitado por completo y sin restricciones. Muchos con restricciones y supervisión. Qué bueno. Muchísimas gracias. Hablaremos ahora un poco acerca de, de, de los hábitos de acceso y tiempos de los dispositivos. De ahí, la siguiente pregunta, la número 5. ¿A cuánto tiempo de acceso le permite tener a tus hijos de contenido dispositivos? Tenemos como, como pregunta, perdón, como respuesta principal, más de dos horas diarias. No, súper. Ahí tenemos algunos de acceso limitado. Mucho ojo. Seguramente son los más grandes. Seguramente son ya los adolescentes. Y, eh, ¿qué hace tu hijo cuando, eh, en su tiempo de acceso a contenido dispositivo? Consumir contenidos, jugar, ver videos. Y ahí tenemos una única y pequeña respuesta de creación de juego. Súper bien. Muchísimas gracias a todos por contestar esta encuesta. Y justo, pues, vayámonos entonces al, al, al tema de hoy. Eh, rapidísimo quisiera compartirles el marco de referencia que hemos usado para poder compartir toda esta información con ustedes. Para nosotros es extremadamente importante el, el que, lo que nosotros les estemos compartiendo no sea algo que solamente nosotros como Berlitz vemos en el, en, 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 en la educación, sino que esté basado en estudios que estén más allá. El día de hoy, la información que les voy a compartir está basado, número uno, en los, eh, objetivos de desarrollo sustentable, eh, desarrollados por las Naciones Unidas, específicamente el objetivo número cuatro, que es la educación de calidad para todos los niños del mundo. Seguido con un estudio de la UNESCO respecto a este mismo objetivo, eh, de, de educación de calidad y reforzado a nivel laboral por el Foro Económico Mundial en un estudio, todos estos, eh, los tres realizados en dos mil quince. Ni siquiera fue hace tantísimo tiempo. Eh, realizados en dos mil quince, hace seis años. Y el Foro Económico Mundial lo que le dio fue el giro hacia, eh, las habilidades laborales, no? Más allá de solamente la educación, sino también ya eso como se ve, se verá reflejado en, eh, en el, eh, las habilidades que deberán tener sus pequeños ya en el mundo laboral. ¿Vale? Así que hablemos de esto, hablemos justamente de las habilidades del futuro. El día de hoy, nuestros niños y jóvenes, el nivel de acceso que tienen ellos al, al mundo es algo que no podemos ignorar, ¿no? El nivel de acceso que tienen por todos esos dispositivos de, eh, de los que hablábamos en la encuesta, eh, se torna como una ventana al mundo, pero cada vez como la tecnología va cambiando y como la tecnología va siendo más eficiente y, y que permite cada vez hacer más con todos esos dispositivos y accesos, pues, eh, 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 determina y lo que requiere de nuestros niños y jóvenes es que ellos puedan tomar esas, esas, eh, dispositivos como herramientas y no que sean ellos esclavos de ellas, ¿no? Que lo usen, que sea al revés, que la utilidad se la den ellos a este, a este tipo de dispositivos. Un efecto adicional que no podemos ignorar de ninguna manera es el efecto de la globalización. Hoy en día, todos nosotros, no solo los niños y jóvenes, sino todos nosotros, estamos verdaderamente expuestos a, a la villa global, ¿no? A todas las culturas del mundo, eh, eh, apachurradas y apretujadas en todos los países del mundo. Nosotros hoy experimentamos y es un efecto nuevamente que ya no podemos ignorar, el efecto de la globalización y que genera que nuestros niños y jóvenes, eh, eh, empiecen a verse a sí mismos de una manera distinta, ¿no? Que empiecen a, a también darle una visión al mundo y a su sociedad de una manera distinta y no, no tan cerrada con solamente la visión individual o la visión de su propio país, ¿no? Esto les da una apertura absolutamente distinta. Así que, si esos son los dos efectos que, que, que hoy en día, eh, son efectos que no podemos ignorar, entonces, ¿cómo preparamos a nuestros niños y jóvenes para que se puedan enfrentar a, a ese futuro que seguramente, eh, que seguramente va, van a tener ellos en frente? Pues, la realidad es que, eh, hoy en día, eh, nosotros estamos enseñándoles y, y partiendo de una educación donde nosotros les enseñamos a aprender a saber. Lo que ustedes ven ahora ahí en, en la pantalla es un, eh, un modelo de educación, eh, desarrollado por el ex ministro de educación francés, eh, y presidente del, 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 del foro de educación de UNESCO. Eh, realizado en 2020, eh, en el cual, eh, él nos dice, eh, que la educación debe de contener cuatro pilares. Eh, nosotros en, en México y en Latinoamérica, nosotros hacemos el primer pilar bastante bien, que se llama aprender a saber. Nosotros nos encargamos dentro de las instituciones de educación regular, que nuestros niños aprendan y acumulen conocimiento, que memoricen datos, que estén, que su conocimiento esté basado en, en, eh, lo que los rodea y en su entorno, pero siempre con un enfoque a que sepan más, ¿no? A que ellos acumulen conocimiento. Eso lo hacemos bien. Sin embargo, los otros tres no lo hacemos tan bien en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica nos hace falta un poquito más de los otros tres pilares. El primero se llama aprender a hacer, que contrasta contra el primer pilar en el sentido que ahora que yo ya sé algo, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a utilizar dentro de mi vida cotidiana? ¿Cómo lo voy a utilizar yo de manera que me traiga un beneficio a mí, un bienestar a mí y a todo mi entorno que me rodea? Empezando por mi familia, por mi sociedad, por mi comunidad, por mi país, etcétera, ¿no? Entonces, el aprender a hacer y a poderlo aplicar es, es algo que todavía nos falta un poquito en, en México y en Latinoamérica. El tercer pilar se llama aprender a hacer. Cuando hablamos de aprender a hacer, aquí entonces empezamos a tocar aspectos de la vida y de la identidad de nuestros niños y jóvenes. Nosotros debemos de, de incorporar dentro de la educación, elementos, materias, herramientas, temas que les permitan a nuestros niños y jóvenes a poder expresarse, a poder realmente mostrar quiénes son, definir quiénes son y con base en, en toda esa gran expresión, creatividad e innovación, que ellos aprendan cada vez más quiénes son. Que, 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 que en el transcurso de su educación, en el transcurso de su carrera, ellos puedan convertirse poco a poco en los adultos que se van a convertir el resto de su vida. Por último, en el, el cuarto pilar se llama aprender a vivir juntos. Eh, nosotros como, como humanos, la, una, una de las, de las características más importantes es que vivimos en sociedad. No somos seres ermitaños que, que vivimos en aislamiento. Todo nuestra, nuestra, nuestra sociedad se basa en grupos y se basa en, en también cómo interactuamos entre nosotros. Aprender a vivir juntos tiene una connotación también de cómo yo colaboro hacia, hacer que, hacia el beneficio de los demás. Cómo yo colaboro y cómo tengo un impacto, porque créanme que nuestros niños y jóvenes pueden y deben tener un impacto en su entorno inmediato, que es su familia, y en su entorno extendido, que es su comunidad, su país. ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, estas tres, otros pilares, es donde nos falta un poquito más en, en México y en Latinoamérica. Esos, el, 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 el modelo de esos cuatro pilares es, eh, el que nos puede llevar hacia obtener las diez habilidades que el Foro Económico Mundial, eh, en dos mil quince definió que nuestros niños y jóvenes, y cualquier persona, no solo ellos, debemos tener para poder ser competitivos a nivel laboral en el dos mil treinta. Ahora, aquí, ojo, ¿no? Cuando les, cuando les decimos las habilidades del futuro, no nos estamos refiriendo a cincuenta, cien años, ¿no? Les, les estamos hablando de dos mil treinta. Los que nos, en la encuesta nos contestaron que sus hijos tienen más o menos dieciséis, es cuando esto realmente, esto está, estamos a nueve años de estar en, en esta realidad. Los de dieciséis en adelante ya van a estar en el campo laboral. Los que ustedes, ustedes que tienen pequeños entre doce y quince años van a estar muy seguramente terminando la carrera. Y los más pequeñitos van a estar en su educación preparatoria para poder ingresar a una, a poder seleccionar una carrera. Así que, no es un futuro lejano del que les estamos hablando, ¿no? Les estamos hablando de nueve, una década. Una década que pasa absolutamente volando, ¿no? Lo que tienen ustedes ahora en pantalla son esas habilidades que el Foro Económico Mundial ha identificado como las habilidades que a nivel laboral nos, nos traerán un beneficio y nos definirán y más, más que definir, nos diferenciarán. Diferenciarán, la palabra correcta es diferenciar. Nos diferenciarán de nuestra competencia, es decir, de otras personas o incluso hoy en día y particularmente para nuestros, para nuestros pequeños de las máquinas, ¿no? Ellos no, no duden en que sus pequeños en algún momento también van a competir con una máquina para poder hacer un trabajo, ¿no? O sea, van a tener que estar no solo compitiendo con la competencia humana, sino con, con otras desarrollos tecnológicos que seguramente van a sustituir muchos de los trabajos, particularmente los trabajos manuales a los que nos dedicamos hoy. Les quiero dar unos ejemplos, no, no, no quisiera que viéramos todos, sin embargo, por ejemplo, aquí arribita tenemos pensamiento crítico y análisis, ¿no? Esta, esta habilidad de pensamiento crítico y análisis es algo que desafortunadamente la educación regular no nos da hoy tanto, ¿no? Debe de existir y debemos de preocuparnos nosotros como instituciones educativas en fomentar más todas estas, estas habilidades. La, la, la escucha y el aprendizaje activo. Fíjense cómo se habla aquí de liderazgo, de uso de la tecnología. El uso de la tecnología se torna como algo extremadamente importante. El diseño de tecnología, la programación. Pero también hablan de habilidades sociales como de, de las que se derivan del aprender a hacer, como la resiliencia, el, la tolerancia al estrés, la flexibilidad. Este tipo de habilidades son críticas y son extremadamente importantes que todos, padres, instituciones educativas de sociedad, fomentemos en todos nuestros pequeños. Incluso ni siquiera yéndonos tan lejos, ¿no? Ni siquiera yéndonos 10 años en el futuro al 2030, sino en 2022, ¿no? El Foro Económico Mundial ha regresado a hacer un análisis de esas predicciones que hizo en 2015 para ver cómo en 2022 se verá esa, ese avance. De su lado izquierdo, ustedes pueden ver en su pantalla las habilidades que al, 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 este año y al próximo estarán creciendo en importancia, ¿no? Y muchas de las que ven ahí son las que acabamos de, de, de mirar en esa visión hacia 2030. Ahí vemos nuevamente liderazgo, ahí vemos nuevamente diseño tecnológico y programación. Pero de su lado contrario, del lado derecho, entonces están colocadas las que a 2022 están disminuyendo en su nivel de importancia para el campo laboral. Y si ustedes se fijan, en el lado derecho se van a encontrar con habilidades que están muy relacionadas con el aprender a saber, con la acumulación de conocimiento y también con las, eh, actividades manuales, ¿no? Eh, el, el, por ejemplo, ¿no? Del lado izquierdo ustedes pueden ver el pensamiento crítico, cuando del lado derecho ustedes pueden ver lectura, escritura, matemáticas y, eh, la escucha activa. Que esos son habilidades que son importantes, pero que están en decrecimiento y que están siendo sustituidas por, por habilidades que están más orientadas hacia el saber hacer, hacia el saber ser, hacia el saber vivir juntos. Son estos pilares los que deben de dictar el cómo nos vamos a mover hacia el futuro, ¿no? Así que entonces justamente, pues, la pregunta es, entonces, ¿cómo debemos educar? ¿No? ¿Cómo deberíamos nosotros educar no sólo como padres, sino también como instituciones educativas a nuestros niños? Y aquí les quiero presentar algunos conceptos. Nuevamente, no, no me gustaría verlos todos, pero sin embargo, les quiero compartir un par de ellos. El primero se llama Global Citizen Skills. Para nosotros, el que nuestros niños se conviertan en ciudadanos del mundo debe de ser una prioridad. Cuando decimos un ciudadano del mundo, nos referimos a una persona que dentro de sí, dentro de sus acciones, dentro de sus planes, dentro de su carrera, de sus actividades y de su trabajo y de todo lo que lo rodea, piense no solamente, únicamente ni en sí, ni en, ni solamente en su bienestar personal, sino en cómo él mismo puede tener un impacto positivo sobre todo lo que lo rodea, desde su familia hasta el mundo. Este tipo de, de, de habilidades y contenido, ¿no? El, el enfoque hacia tener contenidos que generen conciencia acerca de que existe allá afuera un mundo enorme al que todos tenemos acceso. Eso es como debemos, entonces, darle la educación a nuestros pequeños. Entonces, abrirles más la puerta de ese mundo. No verlo desde, desde la óptica de solamente de mi país y de mi entorno. El segundo se refiere a las habilidades tecnológicas. La, el Foro Económico Mundial recomienda que los educadores, las instituciones educativas, nos enfoquemos en incluir contenido siempre que esté basado en el desarrollo de habilidades digitales, que incluyan la programación, la responsabilidad digital y por responsabilidad digital nos referimos a la seguridad, el uso de datos, la protección de esos mismos datos, la protección de su identidad. Todo este tipo de, de, de elementos es crítico para que ellos se puedan desarrollar de una manera adecuada y que puedan cumplir todos esos grandes objetivos que les estamos planteando a ellos. Es todo esto también soportado de elementos adicionales de, de, que, que se deben de considerar al momento de entregar los contenidos, ¿no? Por ejemplo, el, el educar dentro de un, un solo gran lugar, es decir, imagínense el contexto de una universidad. Si todo mi aprendizaje sucede única y exclusivamente dentro de cuatro paredes, me estoy cerrando la puerta hacia ver más allá, ¿no? Por ejemplo, el acceso a, a tener un, un nivel de aprendizaje que vaya más allá de solamente cuatro paredes, es una de las maneras en las que podemos soportar todas las técnicas y todos los contenidos que estamos generando, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de elementos van completamente de la mano y son súper importantes para poder formar también un entorno de calidad, un entorno en el cual nuestros niños y jóvenes se sientan cómodos para poder, eh, seguir aprendiendo. Ahora, quisiera hacer una reflexión con, con ustedes, con todos los que, los papás que están aquí. Yo llevo más o menos 15 minutos hablando de habilidades del futuro y de, de lo que debemos, cómo debemos y qué debemos enseñarle a nuestros hijos. Y en ese, en todo ese tiempo no he hablado una sola vez, ni he mencionado una sola vez los idiomas y específicamente el inglés. El inglés hoy no es el idioma del futuro. Hace algunos años, si ustedes me hubieran preguntado esta, me hubieran hecho esta misma pregunta, les habría contestado que sí, que el inglés es el idioma del futuro. Hoy no lo es de ninguna manera. La realidad es que hoy, si sus hijos no saben inglés, hoy ya se encuentran en una gran desventaja. El inglés es algo que deben de tener ya, no es algo que deben de planear para su futuro. El idioma del futuro es la programación. El tener habilidades digitales que les permitan poder utilizar la tecnología en su beneficio y no al revés, no ser esclavos de la tecnología. Y además, fíjense que démosle ahora esa visión de los cuatro pilares de la educación al inglés, precisamente. En México y en Latinoamérica, nuevamente, somos muy buenos para saber inglés. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes mismos o tal vez ustedes mismos son adultos que dicen, no, es que yo sí sé inglés. Yo lo entiendo, lo escucho y te puedo entender, pero no, me cuesta trabajo contestarte. Eso es un ejemplo clarísimo de que nosotros educamos en México en la educación regular para saber inglés, pero no para poderlo aplicar. El pilar de saber hacer lo estamos dejando de lado. Sus hijos y ustedes mismos deben no solo de saber inglés, sino tienen que poder aplicarlo, poderlo utilizar en contextos reales y en contextos relevantes para cada uno de ustedes, dependiendo la condición en la que se encuentra. Una condición laboral, una condición educativa. En el caso de nuestros pequeños, que lo puedan usar para poder convivir y para poder hacer miles de cosas que nos lleva hacia los otros pilares. El saber, el aprender a vivir juntos. El idioma es una herramienta social y nosotros somos entes sociales. Si nosotros adquirimos algún conocimiento nuevo por medio del pilar de aprender a saber, debemos poder no solo aplicarlo, sino poderlo aplicar a una manera, a elementos, perdón, que nos lleven a colaborar y a vivir juntos. La confianza en uno mismo se genera a través de la comunicación y el idioma es un elemento extremadamente importante para la comunicación. Las palabras y lo que nosotros decimos generan y pueden crear un puente de comunicación entre nosotros para poder aprender a vivir mejor juntos. Y por último, el saber ser. Los idiomas son una excelente y gran manera de expresión. El poder utilizar el idioma para poderme expresar en forma, en miles de formas, en forma de música, en forma de acentos, en forma de cómo, de cómo tú transmites las cosas, ¿no? En cómo utilizas ese idioma para poderte expresar es algo clave. La educación de, de, de los idiomas, no solo del inglés, debe de seguir también estos cuatro pilares. Y en Berlitz nos enorgullece mucho que nosotros seguimos todos. Las clases de inglés con nosotros incorporan elementos culturales que nos ayudan a generar empatía con todos los demás a través del idioma. Nos ayuda y les permitimos que se expresen por medio del aprendizaje de idiomas y que siempre, siempre lo apliquen en forma de conversación. Sin embargo, para poder apoyar, ustedes como papás, para poder apoyar todo este proceso, quiero darles cuatro recomendaciones específicas de lo que ustedes desde su trinchera como papás pueden hacer. Número uno, háganse estas, háganse estas preguntas que yo les estoy haciendo acerca de cómo están aprendiendo, cómo debemos enseñar. Háganse las ustedes al colegio de sus hijos. Pregúntenle qué tipo de metodología siguen, con qué metodología están basados, ¿no? Si es una metodología Montessori, por ejemplo, que es una de las más claras para poder identificar. Si es una metodología de constructivismo o de constructivismo social, ¿no? O se basa en, en qué, ¿no? O sea, que en realidad siempre haya una respuesta. El hecho de que haya una respuesta, eso ya es bueno. Y pregunten qué tanto de estas habilidades del siglo XXI, las habilidades del ciudadano global o las habilidades del futuro, como le quieran llamar, qué tanto los colegios de sus hijos lo incorporan dentro de los diferentes modelos que ellos siguen en kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Número dos, todo el tiempo, todos nosotros estamos aprendiendo, especialmente nuestros niños y jóvenes. Es, es labor nuestra y labor bien importante también de, de nosotros como padres, el poderle proveer de oportunidades de toda naturaleza educativa a nuestros hijos. Número dos, específicamente de tres niveles de educación. Número uno, la educación formal, lo que reciben ellos en el colegio. Deben de tener un colegio, deben ir a la escuela. Eso es algo que, que, que no debemos de ninguna manera dejar de lado y es mi recomendación a todos ustedes. Envíen a sus hijos al colegio, envíen a sus hijos al kinder en cuanto ya tengan la edad. Todas las habilidades y todo lo que aprenden ahí son claves para su desarrollo correcto y su formación como tal. Número dos, la educación complementaria. La educación complementaria somos nosotros, las instituciones educativas que acompañamos toda la, la, la formación de sus hijos. Las escuelas de idiomas, la escuela de natación, el fútbol, pintura, danza. Todas esas actividades adicionales que hoy las hemos agrupado en un, en, y las, ya, ya las, ya les pusimos un nombre. ¿No? Seguramente ustedes como papás o en sus colegios los llaman los after school. ¿No? Todas las actividades fuera del horario escolar, el tener una, un balance entre ese tipo de actividades es algo extremadamente importante. Y por último, la educación informal. Que un pequeño se siente con su abuelo a escucharlo, contarle de su vida, eso es educación informal. Eso ahí está aprendiendo y ahí le están transmitiendo conocimiento. La educación es justo eso. Es el proceso por el cual las sociedades transmitimos el conocimiento colectivo hacia la siguiente generación. No dejen, no dejen de, de, de ver este tipo de actividades como educación como tal. El, el hecho de que yo me siente, que ese mismo niño se siente con ese mismo abuelo y que el abuelo le enseñe a tejer. Que el hermano chiquito se siente con su hermano grande y el hermano grande le enseña a tocar la guitarra. ¿No? Es todas esas grandes oportunidades de aprender, debemos darles nosotros como padres y como instituciones la oportunidad a nuestros niños. Abrirles el camino para que lo puedan hacer. ¿Vale? Recomendación número tres. Que muera la zona de confort. ¿No? Todas las, todas las actividades que hagan sus hijos, involúcrenlos en la decisión de qué tomar. Y él va a empezar a generar una opinión y gustos acerca de las actividades que él realiza. Sin embargo, también de vez en cuando nos toca a nosotros seleccionar actividades por ellos. No, no les dejemos que todo el tiempo seleccionen sus actividades. También hay que ayudarlos, empujarlos a que tomen actividades que estén fuera de lo que ellos están acostumbrados. Les doy un ejemplo. Para todos nosotros que vivimos en una gran ciudad como la Ciudad de México. Nuestro entorno inmediato es la ciudad. Nuestras actividades a las que tenemos acceso son actividades de ciudad. ¿Por qué no a esos pequeños, a todos los pequeños que viven en ciudad? ¿Por qué no mandarlos a un campamento dos semanas? Para que entonces vivan el contraste de un nuevo entorno al cual normalmente ellos no tendrían acceso. Existen actividades fabulosas al aire libre para los que somos citadinos y viceversa. Para los que tenemos normalmente más acceso a actividades más al aire libre. Pues entonces ahora vamos a un museo. Encerrémonos en un museo 5, 6, 20 horas. Hagamos lo contrario de lo que tenemos acceso normalmente. Hagamos lo contrario de lo que nuestros niños hacen normalmente. Démosle esa oportunidad de salir de su zona de confort. Existen actividades bellísimas y padrísimas que pueden hacer no solo los niños, sino también nosotros acompañándolos como papás. Por último, número 4, siempre, siempre, todas estas actividades, todo esto a lo que nosotros exponemos a nuestros pequeños, siempre hagámoslo con una visión en el futuro. Siempre hagámoslo pensando en cómo esto va a contribuir a todos los puntos que hemos hablado en los últimos minutos. Cómo va a contribuir a que aprenda a ser, a que aprenda a vivir en sociedad, a que aprenda a ser. Ténganlos en mente al momento de que seleccionen estas actividades para ellos. Tengan en mente las habilidades del futuro que instituciones que se dedican a la investigación y que nos dan la pauta a todos los gobiernos e instituciones a cómo debemos de modelar la educación que debemos de dar a todos nuestros niños. Ténganlo en mente y aplíquenlo lo más posible. ¿Vale? Ahora, para ir terminando, quiero mostrarles un poquito de a qué nos referimos con el idioma del futuro. Cuál es nuestra propuesta como Berlitz, nuestra propuesta como escuela y como institución del idioma del futuro. Para esto les quiero compartir un pequeño video. Nuestra propuesta de el aprendizaje de la programación para niños y jóvenes se llama Digital School. Todos los días, podemos ver cómo tecnología está creando nuevas profesiones. Estoy muy consciente de que tenemos que preparar para un futuro con muchos de los novenos. Me siento que programación computadora hace cualquier cosa posible. La escuela digital ha sido un guía y un gran ayudador en desarrollar las habilidades de programación. Yo soy un artista y me encanta la animación. Conocimiento de la arte y la tecnología, puedo diseñar proyectos que nunca pensé que era posible. Programa ha pushedido mi limitación y ahora me siento que puedo alcanzar cualquier cosa que quiera. Creo que cada niño y niño debería aprender programación computadora y entender cómo funciona, regardless de su carrera o su plan de futuro. La tecnología te da una nueva perspectiva y, por lo tanto, es divertido. El mundo está cambiando rápidamente y no debemos olvidar que la tecnología siempre será parte de nuestras vidas. Berlitz Digital School son muchas cosas, tienen muchos principios detrás. Quiero compartirles algunos de ellos. Como primera instancia, Digital School es un curso de programación en español para niños y jóvenes desde los 8 años. Si su pequeño ya tiene 8 años cumplidos, ya tiene la posibilidad de ingresar a este programa con nosotros. Digital School son clases de programación con profesores especializados que lo hacen por medio de justamente de la herramienta de Zoom como estamos conectados en este momento. Así que el acompañamiento. El acompañamiento que hacemos con los pequeños es un acompañamiento en vivo, no es un programa de autoestudio, no son clases grabadas. Son clases siempre acompañadas de un instructor, donde usamos la lógica de programación como el principio fundamental para poder construir el conocimiento de la programación en todos nuestros niños. La lógica de programación es lo que lo que lo que en lo que se basan todos los lenguajes de programación, los lenguajes naturales como son inglés, alemán, francés, italiano, se basan en ciertas estructuras que a veces les llamamos gramática. Por ejemplo, los lenguajes artificiales que hemos creado como especie, que en este caso aplicados al desarrollo de programas computacionales, también tienen una lógica y una estructura. Al conocer esa lógica y estructura, nosotros le estamos dando la posibilidad a nuestros niños de poder aprender de manera muy sencilla cualquier lenguaje de programación que se le ponga en frente. CSS, JavaScript, PHP, SQL, no importa cuál sea el idioma, mientras nuestros niños obtengan la lógica de programación, para ellos va a ser muy fácil el poder entender nuevos lenguajes de programación. Y obviamente nosotros sabemos y tenemos perfectamente en mente que son niños. Así que utilizamos herramientas que simplifican estas tareas, herramientas que vuelven accesible a todos nuestros niños. Esa tarea que normalmente tendría que hacer un ingeniero, ¿no? Entonces, nosotros buscamos y tenemos herramientas que son, aparte, pues, bien divertidas. O sea, ellos lo experimentan en forma de juegos que para ellos son familiares, que ellos conocen y que ellos ven y pueden identificar. Por medio de esas herramientas les damos el acceso a que ellos puedan asimilar y aprender nuevos conceptos de la programación de una manera que como niños ellos puedan entender. El siguiente principio que seguimos es el desarrollo de proyectos. La profesión de la programación es una profesión que se basa en la entrega de proyectos. Los programadores trabajan en un gran proyecto y son muchos programadores los que están involucrados. Y hablemos de un juego, ¿no? Un juego, un videojuego, para poderlo lograr necesitas un grupo grande de programadores. Y uno hace, programa la música, el otro programa los mapas, otro programa los enemigos, los personajes, la dinámica de juego. Todo lo que tiene que, todo lo que el niño experimenta como parte de ese videojuego, hay alguien detrás que lo está desarrollando con algún tipo de herramienta. Y además, Berlitz Digital School es un programa muy, muy ambicioso. No es un curso de dos semanas y ya, ¿no? Es un programa muy extenso, muy completo, que los lleva a poder realmente desarrollar habilidades bien importantes en la programación. Al terminar Digital School, ellos pueden programar un juego en 2D y en 3D sencillo. Ellos pueden programar sitios web a un nivel muy bueno y pueden desarrollar apps también, apps que tengan funcionalidades sencillas, pero apps al final del día. Ellos logran el poder expresarse por medio de todas estas herramientas y de todas estas actividades. Y aquí quisiera justamente mostrarles a qué me refiero. O sea, qué significan esos juegos o esos desarrollos que han hecho algunos de nuestros niños. Así que quiero compartirles dos proyectos rápidamente. El primer proyecto es uno de uno de nuestros niños aquí en México. Después de más o menos cuatro meses de clases con nosotros. Aproximadamente cuatro meses de clase es el resultado de lo que ustedes están a punto de ver. Denme un segundito para que cargue. Listo. Entonces, este es un juego que está diseñado para poderse ejecutar en un teléfono. Por eso lo ven ustedes así en una pantallita como alargada hacia arriba. Entonces, es un juego que programó uno de nuestros pequeños donde el objetivo del juego, del juego, perdón, es poder atrapar al gatito. Entonces, cuando yo doy clics, pero si doy clic en uno de los cocodrilos, me resta un punto. Y solamente si toco al gatito, entonces me va sumando puntos. Entonces, ustedes aquí ya pueden ver que ya está animado, es 2D, tiene un objetivo específico. Además de eso, está, tiene un sonido. Todo esto en cuatro meses de clase. El segundo proyecto que quiero mostrarles es el proyecto de uno de nuestros pequeños en Alemania. Es, y este es un proyecto final del primer nivel de Digital School. Es decir, 8 meses después de haber iniciado clases con nosotros. Este ya se, se programó en una herramienta que se llama Scratch. Y ya, si ustedes ven, ya tiene un nivel de complejidad. complejidad, eh, eh, ya bastante, eh, 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 más visible. Yo tengo las instrucciones aquí de mi lado derecho y lo que tengo que hacer es mover al personaje por una serie de, de, de retos y acertijos para que pueda alcanzar la moneda que está hasta allá abajo. ¿No? ¡Ay! Y si se fijan, miren cómo va avanzando, cómo va progresando. Y quiero que noten que hay música, hay animación. Todo esto es lo que nuestros pequeños aprenden en el trans, en un transcurso, la verdad, muy corto. Este nuevamente que les comparto es, eh, después de un nivel de Digital School. Es decir, después de 8 meses. Ahora, quiero regresar aquí a la presentación. Lo que ellos pueden lograr con este programa va más allá de solamente el lenguaje de la programación. Los beneficios de, de, de Berlitz Digital School van divididos en, en, se los tengo aquí presentados en tres diferentes elementos. Número uno, el beneficio de un nuevo idioma. Porque créanlo, la programación es un idioma, es un lenguaje. Es el lenguaje de las máquinas. Y es el lenguaje con el que sus hijos van a poder comunicarse con ellas. Y no solo eso, sino por medio de ese lenguaje, generar colaboración y generar, eh, empatía. Así como usa el inglés para poderse comunicar con otra persona. La lógica de, por medio de la lógica, eh, de programación, eh, va a construir bases del idioma. Y una segunda, una segunda herramienta en, en el primer nivel que se llama programación en bloque. Que es nuevamente una herramienta para simplificar la tarea de la programación y hacerlo accesible a nuestros niños. Que no tengan que estar escribiendo código directo, sino que por medio de bloques específicos pre-creados de, eh, de comandos, eh, de programación. Que ellos puedan ir armando sus, sus, eh, juegos, sus aplicaciones y sus, eh, sitios web. La, el, el objetivo final es justamente ese, el, a que ellos aprendan el desarrollo web, el desarrollo de aplicaciones y de juegos. Una aplicación no tiene necesariamente que ser un, un juego. Una aplicación puede ser una calculadora, puede ser un mapa, puede ser un localizador, ¿no? O sea, piensen en cualquier aplicación que tengan ustedes en su celular. Y, eh, ahí ustedes pueden ver toda la raíz de las diferentes naturalezas que pueden tener las, las aplicaciones que pueden desarrollar. Número dos. El conocer este, este tipo de, de, de idioma. Realmente va a transformar a sus hijos en, de una manera positiva. Número uno. O, van a, van a ver la tecnología de una manera absolutamente distinta. El día de hoy, ellos ven la tecnología como un consumo. Ellos consumen tecnología. Ven videos. Juegan juegos. Están viendo tutoriales. Están, todo eso es un tiempo que hoy están utilizando siendo consumidores. Con, con Berlitz Digital School, ese tiempo de consumo se va a transformar a un tiempo de creación. Ellos van a dejar de ver sitios web para empezar a crear sitios web. Van a dejar de jugar para crear juegos. Y dejar de consumir contenido para crear contenido, ¿no? Todo esto es lo que nosotros queremos para que le den la vuelta. La, la, la profesión de la programación es una profesión verdaderamente orientada a resultados. Donde hay tiempos de entrega y objetivos específicos que cumplir. Y el que los pequeños estén dentro del programa, experimentando esto constantemente, los empieza a volver justo, orientado hacia resultados. Y además, Berlitz Digital School existe no solo en Berlitz, México, sino en Alemania, en Hong Kong, en Estados Unidos, en muchas partes de Europa. Y poco a poco, ellos tienen acceso a toda esa gran colaboración internacional con otros alumnos de Digital School del mundo. Y por último, por último, pero no menos importante, el desarrollo de las habilidades del siglo XXI que hablamos hace un momento. Sus hijos pueden desarrollar por medio de Berlitz Digital School pensamiento computacional. Que significa poder aproximarte a un problema, dividirlo en problemas más pequeños. Y estos subproblemas, darles una solución una por una, una por una, hasta que el problema grande se esté resuelto. Estas son habilidades que ellos pueden trasladar hacia todos los aspectos de su vida y no solamente hacia la programación. El poder crear contenido, juegos, aplicaciones, diseño, les da la oportunidad de expresarse. Y de, dentro de esa expresión, que haya un nivel de creatividad infinito. Que ellos puedan utilizar todo esto, todas estas herramientas como un medio de expresión de su personalidad. Como un medio de expresión de quiénes son y de qué les gusta. Y no solo eso, sino también darle al mundo innovación. Las, las más grandes empresas del mundo hoy son empresas relacionadas con la tecnología. Amazon, Facebook, Google, Zoom. Son empresas que están en el centro del desarrollo de innovación tecnológica. Y además, no importa a qué carrera se dedique su hijo, no importa en dónde él se decida desarrollar en un futuro, ni qué decide estudiar. La tecnología siempre va a ser parte de su vida. Así que, el, el poder utilizarla de una manera positiva va a ser siempre algo crítico. Así que, eh, eh, con, con, con esto, en un formato de clases dos o dos días, dos veces a la semana o los sábados, con grupos de entre seis y hasta doce niños por medio de la plataforma Zoom, con niveles de una duración de ocho meses. Es como nosotros entregamos este programa para ustedes y que, eh, les podamos en conjunto dar a sus pequeños la oportunidad de adquirir esas nuevas habilidades. En Berlitz nos enorgullecemos que somos el único educador en idiomas que nos preocupamos por ir más allá de solamente enseñarles un nuevo idioma, un nuevo lenguaje a sus hijos. Sino que nosotros promovemos y fomentamos el aprendizaje y el desarrollo de todas estas grandes habilidades que se requieren para poder, eh, sobrevivir el futuro y el mundo del mañana de sus hijos. ¿Vale? Así que con esto, pues, eh, 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 le, le damos pie a las preguntas. Todavía tenemos, perfecto, tenemos todavía trece excelentes minutitos para, para poder responder preguntas. Súper, muchas gracias, Gibran, qué tema tan interesante. Vamos a dar un momentito para que nos puedan, eh, compartir sus preguntas en el ícono en la parte inferior de su pantalla. Hay un iconito de Q&A donde nos pueden poner todas sus dudas, las preguntas, cualquier comentario para Gibran. Eh, también en redes sociales quienes nos están acompañando por, por Facebook. Eh, nos pueden compartir sus preguntitas. Tenemos ya preguntitas, Gibran. Súper, adelante. Súper, Sergio Viña nos pregunta, ¿qué lenguaje o frameworks le van a enseñar? Claro, con mucho gusto. Eh, me voy a concentrar un poco en el primer nivel, dado que es, eh, en el que, eh, en el que muy seguramente, eh, empezarán todos los, los pequeños de los que nos acompañan. Dentro de nuestro primer nivel, que recuerden que tiene una duración de ocho meses, eh, nosotros, eh, entramos con programación en bloque y lógica de programación. Y se hace por medio de herramientas de simplificación de tareas como, eh, code.org y Scratch. En el segundo nivel, extendemos esa lógica de programación y, eh, eh, empezamos, eh, consolidamos el, el desarrollo de juegos en el primer nivel por medio de Scratch. Scratch es una herramienta de desarrollo de juegos en 2D. En el segundo nivel nos vamos a juegos 3D y es hasta el tercer nivel, eh, es hasta el tercer nivel, Sergio, cuando empezamos con lenguajes de programación ya formales. Empezamos, eh, con, eh, CSS y con PHP, ¿no? Entonces, eh, que está, que sí, seguramente tú eres programador, por eso nos preguntas eso, que son lenguajes que están, eh, principalmente orientados o son herramientas de, eh, eh, principalmente orientadas hacia el diseño web. En el tercer nivel empezamos con diseño web, con esos dos lenguajes y en el transcurso de los siguientes dos niveles, porque tenemos cinco, en el, eh, transcurso de los siguientes dos, dos niveles, continuamos y vamos haciendo un poco más profesional la tarea del diseño web y del diseño de aplicaciones, eh, con, eh, lenguaje SQL y JavaScript. Y lo hacemos por medio de herramientas como App Inventor y, eh, eh, WordPress, Bootstrap. Esas son, eh, las herramientas que utilizamos y un poco de los lenguajes que, que abarca el programa. Muy bien, perfecto. Gerardo Peña nos pregunta, ¿el programa es entonces el mismo independiente de la edad del estudiante o nivel de conocimiento? Súper, muchas gracias, Gerardo. Es una muy buena pregunta. Eh, nosotros los dividimos por edades. Eso es algo extremadamente importante, dado que, eh, la programación es, eh, está basada y requiere de conocimiento matemático. Eh, así que un pequeño de primaria de ocho años todavía no tiene el conocimiento matemático que tiene un chico de prepa, ¿no? Por lo tanto, los separamos. Nosotros dividimos a nuestros pequeños en tres diferentes grupos de edad. El primero es ocho a once años. El segundo es de doce a quince. Y el último es de dieciséis a dieciocho. Si tú los ves, pues la verdad es que hay plan con maña porque es primaria, secundaria y prepa, ¿no? Estas son las edades en las que ellos están en, en ese rango educativo. Y no es, no es de ninguna manera coincidencia. Eh, los, eh, los pequeños de ocho a once años, eh, inician con lógica de programación y programación en bloque. Cuando los chicos de prepa se pueden ir directo hacia el diseño web, ya que la lógica de la programación para ellos es mucho más fácil de adquirir porque su conocimiento matemático que adquirieron ya en, en toda su, su, eh, educación formal les permite hacerlo, hacer lo que un pequeño de ocho años logra en ocho meses. Ellos lo hacen en cuestión de semanas. Entonces podemos avanzar con ellos y ellos ingresan a un nivel distinto. Ahora, tú mencionas que si es, si hay nivel de conocimiento. Si tu pequeño tiene conocimiento previo de programación porque ya ha tomado algún tipo de curso, nosotros sí le hacemos una evaluación. Eh, te digo un secreto. Hasta ahorita ninguno de los pequeños que nos ha llegado en México ha pasado nuestro examen de nivel uno. Así que, eh, normalmente empiezan en, en nuestro primer nivel. Sin embargo, si tu pequeño ya tiene un poco de conocimiento, con mucho gusto lo evaluamos para ver si él, eh, puede, eh, puede, eh, tener acceso hacia los siguientes niveles. Perfecto. Muy bien. Tenemos una pregunta anónima. Nos pregunta, creo que hace un momentito no las contestaste, pero volvemos a preguntarla. ¿Cuántos niveles son? Claro que sí, mucho gusto. Son, actualmente nosotros tenemos cinco niveles. Sin embargo, eh, nuestra currícula está constantemente siendo actualizada porque el mundo tecnológico, así es, el mundo tecnológico tiene una vida, eh, 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 muy rápida, ¿no? De, de, de utilidad. Así que, eh, el equipo de desarrollo global de Berlitz Digital School está constantemente actualizando los contenidos y los niveles. Así que, eh, 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 cuenta con que el nivel en el que ingrese tu pequeño, independientemente de si cursa uno, dos, tres, cuatro o los cinco niveles, va a estar siempre a la vanguardia. Súper. Tenemos una pregunta de redes sociales que nos, eh, nos, nos dice, ¿por qué aprender programación y no inglés o las dos? Claro, 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 claro. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Eh, hace ratito les contestaba y les reitero. Eh, si sus hijos hoy no cuentan ya con la habilidad del idioma inglés, hoy ya están en una desventaja. Si tu pequeño hoy no sabe inglés, necesitas hacerlo ya, ¿no? Necesitas que ya esté aprendiéndolo. Afortunadamente, la programación es un programa que es perfectamente compatible, eh, con el aprendizaje de idiomas. Esto quiere decir que si lo estudia al mismo tiempo, no conflictúan una con otra. Imagínatelo de esta manera. Tu pequeño puede ir a clases de inglés, pero también de natación, porque son dos habilidades distintas y las puede llevar en la misma semana, incluso, en el mismo día, incluso. Entonces, debido a que estos son temas, eh, eh, que afortunadamente son lo suficientemente distintos para que lo pueda llevar al mismo tiempo, yo te recomendaría absolutamente que lo hagas ya los dos al mismo tiempo. Perfecto. Nuevamente, Sergio Viña nos pregunta, ¿les van a enseñar también metodología ágiles para desarrollo de proyectos en equipo? Ah, muy buena pregunta, Sergio. El trabajo en equipo es, de verdad, un punto bien importante dentro de las dinámicas de clase. Eh, lo hacemos de una, de una manera menos formal. No nos vamos, no utilizamos una metodología específica de, de las que existen hoy en día, sino les, les generamos a ellos la sensación de equipo y de la corresponsabilidad. Para que ellos aprendan a que mi esfuerzo individual tiene un efecto sobre el resultado colectivo, ¿no? Es decir, nosotros evaluamos tanto el trabajo que ellos hacen de forma individual como los proyectos que ellos desarrollan en equipo. Entre más avanzan los niveles, eh, los trabajos en equipo y los proyectos se vuelven más importantes. Sin embargo, cuenta con que, eh, tanto en las dinámicas de clase como en el desarrollo de, de los proyectos, ellos sí están, eh, aprendiendo a cómo colaborar juntos. Y eso le va a dar una excelente entrada para que, entonces, cuando ya tu pequeño entre a una, a, si él decide, eh, estudiar una ingeniería, por ejemplo, que entonces todas estas metodologías, la que sea que él, con la que él entre o la que sea que, que tenga el, el, la escuela que él elija, es un excelente punto de entrada porque él ya va a estar acostumbrado a este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, cuando entre a una, a un programa más formal y cuando digo más formal me refiero a ya a un nivel licenciatura, ya a un nivel de ingeniería, ya a un nivel de diplomado, que entonces para él sea, eh, que sea muy intuitivo el poderlo hacer. Perfecto, muy bien. También nos preguntan, ¿cuánto tiempo aproximadamente tardarían a hacer todo el curso del nivel 1 al 5? Claro, muchísimas gracias, eh, velo de esta manera, eh, cada nivel son ocho meses y, eh, no solo eso, pues la verdad es que de repente sí, en, en, en las dinámicas de, de, de programas de niños, pues tú sabes que hay vacaciones, están las vacaciones de diciembre, están las vacaciones de Semana Santa. Entonces, esos son periodos que debes de considerar. Cuando decimos ocho meses, también lo puedes pensar como ciclos escolares, ¿no? Entonces, tú piensa, Víctor, que las, la, el tiempo que le debe de invertir tu pequeño para poder hacer todo el curso completo, son más o menos cuatro ciclos escolares completos. Perfecto. Nos preguntan por los costos de este programa. Claro, con mucho gusto. De hecho, justo para, para, eh, eh, tanto costos como promociones, eh, como mayor información, cualquier otra cosa, cualquier otra duda que les pueda surgir, les tenemos aquí en pantalla. Un, un, un teléfono y un correo de contacto. Te, te adelanto que este programa, eh, tiene un valor, eh, de, al consumidor de 2,990 pesos al mes por, por cada uno, por persona. Eh, recuerda que es un programa de duración de ocho meses, es decir, vas a hacer ocho mensualidades de 2,990 pesos. Sin embargo, si tú ya tienes asignado un asesor académico o marcas, nos marcas y te asignamos uno, menciónale a ese asesor académico que tú estuviste aquí en este webinar. A todos los asistentes de este webinar, en este momento se están haciendo acreedores a un descuento de más o menos el 30% en la mensualidad completa de todo el primer nivel. Es decir, que tú puedas contratar tu primer nivel completo de ocho meses con una mensualidad todavía más baja. Muy bien. Perfecto, Frivan. Parece que no tenemos más preguntas ni más dudas. Te agradecemos mucho. Como comentaste, está en sus pantallas un slide en donde está nuestro correo electrónico, nuestro número telefónico. Te agradecemos mucho, Gibran. Y para cualquier otra, los siguientes webinars, por favor, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. También estará este webinar para, si lo quieren volver a ver, va a estar en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, Frivan. Muchas gracias a todos. Y antes de irnos, una pequeña encuesta. Si me ayudan a... A lanzar, a contestar, perdón. Denme un segundito. Listo. Solo unos segunditos nada más para saber la experiencia de este webinar, qué tal les pareció. Y nos ayudó mucho para los próximos webinars. Muchas gracias a todos los que nos están contestando. Vamos a dejarlos unos segunditos más. Y... Casi estamos listos. Muchas gracias a todos los que nos están ayudando a contestar esta breve encuesta de tres preguntitas. Y creo que sería todo. Agradecemos a todos por habernos acompañado y los vemos en el próximo webinar. Que tengan muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!